Hasta este lugar, ubicado en el barrio Libertadores de Jamundí, llegaron dos hombres fuertemente armados, quienes abrieron fuego indiscriminado contra los que allí departían. En el hecho, perdieron la vida cuatro personas y una más resultó gravemente herida. Sí, se atendieron, llegaron dos pacientes con heridas múltiples por bala y fueron remitidos a un nivel de mayor complejidad por el tipo de lesiones que presentaban. Más o menos entre 24 y 30 años los dos pacientes. Los agresores que se movilizaban en una motocicleta de T125, según testigos, huyeron hacia el sector de Potrerito. Entre tanto, las autoridades investigan las causas que motivaron este nuevo hecho de violencia en Jamundí.